de nuestro Cerro Sentinela en nuestra comuna de San Antonio y para ir entregando un poco de contexto a la situación que se ha venido desarrollando les contamos con la siguiente frase Todos los ocupantes deberán abandonar el inmueble disponiendo de un máximo de seis meses desde que esta sentencia quede ejecutoriada debiendo retirar del lugar sus enseres y construcciones realizadas en el lugar indica el fallo del máximo tribunal asimismo se indicó que se dispone que desde luego el desalojo inmediato con auxilio de la fuerza pública en caso de oposición es por eso que siendo la antesala a este nuevo fallo que se rectifica ya es que durante estas últimas jornadas dirigentes estuvieron en la delegación presidencial en una reunión con varias autoridades locales y también de la región de Valparaíso con respecto a esta situación tenemos declaraciones por ejemplo de Felipe Olea quien es el abogado de la agrupación y quien también nos comenta sus impresiones al término de la reunión que tuvieron el día viernes bien tardecito revisemos qué fue lo que comentó desgraciadamente no hemos recibido buenas noticias lo cierto es que a la fecha solamente se siguen entregando verdaderas aspirinas a esta comunidad que hace más de cinco años está solicitando una regularización de sus problemas habitacionales esta gente no puede esperar acá hay un problema de dignidad, de seguridad ante todo en realidad podemos dar todas las excusas posibles de por qué el Estado hasta esta fecha no ha podido comprar este terreno para otorgar soluciones habitacionales pero todas esas soluciones todo este tiempo que se está esperando que se está prolongando riñe con la seguridad de estas personas tenemos declaraciones también de Karina Ayala quien es la vocera del sector Nuevos Aires del Cerro Sentinela quien se mostró decepcionada del resultado de la reunión la que tildó de solo píldoras del mismo modo Jessica Ávila, parte de la agrupación de Comité Nuevos Aires de San Antonio coincidió con las palabras de la vocera revisemos las declaraciones que nos entregaron no hay ningún acuerdo firmado desde el gobierno nos quieren sacar de un lugar donde nosotros hemos construido un barrio ¿qué sucede con el catastro que se está realizando en este momento por el Servio? el catastro es solamente plata malgastada porque no nos sirve ante un eventual de salón se comprometen con entregar documentación que a la larga en todos estos meses solo son trámites solo como les decía son aspirinas no llegan con nada concreto ningún documento firmado y eso a nosotros nos preocupa